Los de Abajo, Mariano Azuelas, Parte 1, Capítulo 17 De modo es que si por este corral pudiéramos atravesar, saldríamos derecho al callejón, preguntó Demetrio. Sí, solo que el corral sigue una casa, luego otro corral y una tienda más adelante, respondió el paisano. Demetrio, pensativo, se rascó la cabeza, pero su rescisión fue pronta. Puedes conseguir un barretón, una pica, algo así como para agujerear la pared. Sí, hay de todo, pero... ¿Pero qué? ¿En dónde están? Cabalca, ahí están los avíos, pero todas esas casas son del patrón y... Demetrio, sin acabar de escucharlos, en camino hacia el cuarto señalado, como depósito de la herramienta. Todo fue obra de breves minutos. Luego que estuvieron en el callejón, uno tras otro, arrimados a las paredes, corrieron hasta ponerse detrás del templo. Había que saltar primero una tapia, en seguir el muro posterior de la capilla. Obra de Dios, pensó Demetrio, y fue el primero que la escaló. ¿Cuál monos siguieron tras él los otros, llegando arriba con las manos estrelladas de tierra y de sangre? El resto fue más fácil. Escalones ahuecados en la mampostería, les permitieron salvar con ligereza el muro de la capilla. Luego la cúpula misma los ocultaba de la vista de los soldados. Párense tantito, dijo el paisano. Voy a ver dónde anda mi hermano, yo les hago la señal, después sobre las clases, ¿eh? Solo que no había en aquel momento quien reparara ya en él. Demetrio contempló un instante enligrear de los capotes, a lo largo del pretil, en todo el frente y por los lados, en las torres apretadas de gente, tras la baranda de hierro. Se sonrió con satisfacción, y volviendo la cara a los suyos, exclamó, ¡Horra! Veinte bombas estallaron a un tiempo en medio de los federales, que llenos de espanto, se hirguieron con los ojos desmesuradamente abiertos. Mas antes de que pudieran darse cuenta cabal del trance, otras veinte bombas reventaban con fragor, dejando un reguero de muertos y heridos. ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no veo a mi hermano! Imploraba angustiado el paisano. En vano un viejo sargento increpa a los soldados y las injuria, con la esperanza de una reorganización salvadora. Aquello no es más que una correría de ratas dentro de la trampa. Unos van a tomar la puertecilla de la escalera, y allí caen acribillados a tiros por Demetrio. Otros se echan a los pies de aquella veintena de espectros de cabeza, y pechos oscuros como de hierro. De largos calzones blancos desgarrados, que les bajan hasta los guaraches, el campanario. Algunos luchan por salir, de entre los muertos que han caído sobre ellos. ¡Mi jefe! exclama Lucervantes al ardísimo. ¡Se acabaron las bombas, y los rifles están en el corral! ¡Qué barbaridad! Demetrio sonríe, saca un puñal de larga hoja reluciente. Instantáneamente brillan los aceros en las manos de sus veinte soldados. Unos largos y puntiagudos, otros anchos como la palma de la mano, y muchos pesados como marrazos. ¡El espía! clama en son de triunfo a Lucervantes. ¡No se los dije! ¡No me mates, padrecito! Implora el viejo sargento a los pies de Demetrio, que tiene su mano armada en alto. El viejo levanta su cara indígena llena de arrugas sin una cana. Demetrio reconoce al que la víspera los engañó. En un gesto de pavor, Lucervantes vuelve bruscamente el rostro. La lámina de acero tropieza con las costillas, que hacen crack, crack. Y el viejo cae de espaldas con los brazos abiertos y los ojos espantados. ¡A mi hermano no! ¡No lo maten! ¡Es mi hermano! Grita loco de terror el paisano que ve a Prancacio arrojarse sobre un federal. ¡Es tarde! Pancacio de un tajo, arrebanado al cuello y como de una fuente borbotan los chorros escarlata. ¡Muera los juanes! ¡Muera los mochos! Se distinguen en la carnicería Pancracia y el manteca, rematando los heridos. Montañez deja caer su mano, rendido ya. En su semblante persiste su mirada dulzona. En su impasible rostro brilla la ingenuidad del niño. Y la moralidad del chacal. ¡Ajá queda uno vivo! Grita la codorniz. ¡Pancracio corre hacia él! Es el capitancito rubio de bigote borgoñón. Blanco como la cera. ¿Qué? Arrimado a un rincón cerca de la entrada al caracol. Se ha detenido por falta de fuerzas para descender. ¡Pancracio lo lleva en pellones al pertil! Un rodillazo en las caderas y algo como un saco de piedras que cae de veinte metros de altura sobre el átero de la iglesia. ¡Qué bruto eres! Exclamó la codorniz. Si la malicia no te digo nada. Tan buenos zapatos que le iba yo a avanzar. Los hombres inclinados ahora se dedican a desnudar a los que traen mejores ropas. Y con los despojos se visten y bromean. Y ríen muy divertidos. Demetrio echando a un lado los largos mechones que le han caído sobre la frente. Cubriéndole los ojos. Papados en sudor dice. ¡Ahora los curros!